Los textos del Génesis que hemos ido encontrando en esta semana son absolutamente preciosos. Preciosos porque nos hablan del amor de un Dios creador que pone al hombre en un jardín que lo invita a que crezca, se multiplique y domine, es decir, a que sea representante suyo en la creación visible y que además le da la más deleitable y hermosa y perfecta compañía en la mujer. Todo eso solo lo podemos describir como regalo sobre regalo, es lo único que podemos decir, es absolutamente bello. Pero ese panorama tan hermoso va a romperse en el capítulo tercero del libro del Génesis, libro que estamos leyendo en estas lecturas de entresemana. Efectivamente, esa armonía se destruye con la entrada del pecado. Bajo la imagen de la serpiente aparece la insidia astuta del demonio que quiere derribar al ser humano imagen de Dios. El odio del demonio no es en primer lugar hacia el hombre, es hacia Dios. Pero puesto que el hombre es como representante de parte de Dios, administrador de parte de Dios en la creación visible, derribar al hombre imagen de Dios se convierte en objetivo primordial de la acción del demonio. Y es interesante que saquemos a luz cuál es la estrategia fundamental del demonio. La podemos sintetizar en dos acciones. El demonio se presenta como el verdadero maestro de la verdad. El tono en el que le habla a la mujer es algo así como, mira, yo sí te voy a decir lo que nadie te ha dicho. Dios te dijo esto, pero deja que yo te voy a explicar cómo son las cosas. Yo sí te voy a decir la verdad. Él se presenta como el maestro de una verdad que ha sido oculta, ocultada. Se presenta como maestro de la verdad oculta. Ese dato es muy importante porque esta estrategia del demonio se va a repetir luego, a lo largo de los siglos, hasta nuestro tiempo. ¿No te suena por casualidad lo que muchas veces escuchamos por ahí? Lo que nadie te ha dicho sobre el Vaticano, los archivos secretos de la iglesia, la verdadera Biblia, el código secreto que nadie había podido descifrar, lo que ocultan los papas, lo que nadie quiere que te enteres del cristianismo. Ahí sigue el aliento asqueroso de la serpiente. Todas esas sociedades llenas de misterios ocultos, sociedades secretas, llenas de ritos de iniciación muchas veces satánicos. Sí, estoy hablando de cosas como el Rosacrucismo, como la Cábala y como la masonería. Es exactamente el mismo estilo. Entonces, un modo de acción del demonio es precisamente este presentarse como yo sí te voy a decir la verdad. Obviamente, no se queda solo con el tema de la verdad que va a nuestra inteligencia. También nos dice, yo sí te voy a dar la verdadera felicidad. Se presenta entonces como maestro de la verdad y como guía hacia la felicidad. Vas a ser como Dios. Vas a disfrutar de unas sabidurías en límites. Vas a gozar como no te imaginas. Vas a tener una felicidad plena e irresponsable. Si estás sintiendo en tu corazón el eco de las palabras de, por ejemplo, un Federico Nietzsche cuando habla del superhombre que no se frena ante nada, que avanza sin escrúpulos y sin límites y sin barreras, que aplasta a los esclavos porque él tiene una moral propia, que es la moral de los señores. Si estás sintiendo en tu corazón el eco de esa clase de mensaje, estás en la senda correcta. Es el mismo estilo. Exactamente el mismo estilo. No por casualidad Nietzsche escribió esa obra que se llama El Anticristo. Al servicio de quien estaba ese escrito, ya te podrás imaginar. Así que es muy importante, mis amigos, que tengamos claras estas estrategias del demonio. Siempre se va a presentar como si fuera el maestro de la verdad, el que te va a decir lo que nadie más te ha dicho. Y siempre se va a presentar como el guía de una felicidad sin límites y sobre todo sin ninguna consecuencia y sin ninguna responsabilidad. Por el poder del amor de Dios y por la intercesión de San Miguel Arcángel, seamos liberados de semejantes lazos de miseria y de esclavitud. ¡Viva Cristo Rey!